¿Qué es lo más atrevido que has hecho? Lo más atrevido que he hecho fue de repente tomarme un avión para ir a ver a mi esposa. Cuando no era mi esposa, ni era mi novia, ni siquiera, a un lugar, a otro país. Porque ella era tripulante de una línea aérea y iba a pasar Año Nuevo en Ecuador. Y yo, pues así la conocía, ¿no? Y pregunté, ¿qué vas a pasar Año Nuevo? Me dijo, en Ecuador, de repente te caigo por allá. Me dijo, ay, sí, ya. Y que llegas. 31 de diciembre bajando para esa escalera así del avión. Eso es amor, eso es amor. ¿Qué carajo hago en Ecuador? Sí. Y aparecí en Ecuador y... No, no, no. Y ella me cuenta siempre que cuando ella llegó al hotel, lo primero que hizo fue... Ella no me creía. Ajá. Fue como mi sorpresa. Sí. Y lo primero que hizo fue marcar a la operadora y decir, por favor, me comunica con la habitación de ella Marcos Iñago. Con ella la esperanza que le dijeran dos cosas. No tenemos ningún Iñago en el hotel o... Le comunico. Ajá. Porque ella me conté en qué hotel se quedaba. Ajá. Le dijeron... Sí, la comunicaron. Le comunicamos. Y ahí se murió. Ajá.